4 organismos de asistencia privada de la región recibieron un importante donativo de 12.254 unidades en materiales y equipo médico con un valor aproximado de 10.775 dólares de mano de la presidenta Adif Kajeme, Susi Terminal de Díaz Brown. En compañía del presidente del Club Rotario, Obregón Sur Laureano Amaro y su esposa Griselda Carrillo, además de Pablo Iribas, su esposa Anita Acosta Iribas, Terminal de Díaz Brown, destacó que este donativo fue el resultado de las gestiones que junto a los miembros del Club Rotario realizaron ante la Fundación Proyecto Cure en Denver, Colorado. Los organismos beneficiados fueron el Instituto Santa Fe, el Asilo San Vicente, así como los asilos del municipio de Bacum, Madre Teresa de Calcuta y de San Ignacio Río Muerto, Mamá Estefana. En su mensaje, la presidenta Adif dijo que estas acciones forman parte de una serie de donaciones a favor de instituciones de salud, de asistencia social y de servicio a la comunidad, con el propósito de sumarse a los esfuerzos que realizan en favor de los niños, los adultos mayores y la población discapacitada. Entonces pues representa para nosotros una gran satisfacción poder estar aquí dando respuestas a pues instituciones de ayuda a su comunidad como lo son estas. Sí, la verdad estamos muy contentos y como les decía ahorita que nos encantaría poderlos ayudar más. Sabemos que es un poco de ayuda con lo mucho que necesitan, pero decirles que estamos trabajando para eso, no solo por nuestra comunidad de Cajeme, sino también por todas las comunidades que nos necesiten. La donación se realizó en instalaciones del Instituto Santa Fe, donde celebraron que la presidenta Adif llegara con buenas noticias a este espacio que brinda un valioso servicio a las familias de la comunidad. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informó Fernando Navarro. Las noticias.